Hola gente, os traigo esta partida de la cobalt, estuve probando la SVA de nuevo semi-automática la verdad que está bastante interesante, así que nada, al final del vídeo os dejo la configuración por si queréis probarla de nuevo ¡Encuentro! ¡Encuentro! ¡Si te lo encuentras por ahí! ¡Contigo! Utilizarle envidia o baja latencia ¿Para que fiaran en el juego dicho? Creo que sí ¡Dame conmigo! ¿Cómo estás? ¡Que la atraño! ¡Nadie más! No veo nada tío, literalmente no veo absolutamente nada ahí ¡Ven aquí, pedazo de rata! Mira, 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 no escondieron la esquina tú ¡Pedazo de rata de alcantarilla! Mínceño! 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 ¡Suscríbete! Claudio Makelele Vamos a meter alien Voy a probar, activarlo y desactivarlo Prueba a jugar sin el Nvidia Rafla ese Voy a probar con eso, activado y ver si tiene diferencia o no No, ¿qué coño hace ahí? ¿Qué coño hace este tío? Un visita nerviosa Yo lo tengo al máximo, activado, aumento Mi sombra Mi sombra Mi sombra Pasta dura Se llama mi colega pasta dura Mi sombra Y ya ¡Vamos! ¡Vamos a comprar Huawei! ¡Vamos a comprar un pequeño UAV! Yo uso la opción Aumento-Incremento, como se llame. ¡Vamos! 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 1.440, lo demás está por defecto. ¡Oh, puta, no muere tú! ¡Muérate, desgraciado! No, no, si está por defecto, no hace falta que haga el clip. Lo que te venga a ti es lo que me viene a mí. No hay nada cambiado. Eso era nada más que poner resolución, ahercios y otra época más. ¡Muchas gracias, pelochu! Pelochu con los cuatro mesazos. Cuatro mesazos apoyando el canal de mi colega, el pelochu. ¡Muchas gracias, tío! ¡Solo mírame! Un tiro. Y solo mírame. No, yo tengo... Yo tengo la de envidia refla, la tengo... Incremento. La de envidia refla, la tengo incremento... Potenciado. Correcto. Correcto, first. Grande pelochu. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hombre? Buenos días. ¡Muchas! ¡Suscríbete! 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 Yeah 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 I 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